El secretario de infraestructura José Antonio Galifayad anunció que las obras realizadas hasta el momento deben llamarse paseos, ya que determinan una infraestructura moderna y con trasfondo cultural, de tal manera que turistas vean el reflejo de nuestra historia. El respetar precisamente estos nombres de paseos creo que es muy importante para la ciudadanía, ¿por qué? Porque nos identifican como poblanos y esa identificación es la que no debemos perder. Estas obras modernas, el gobernador lo viene diciendo continuamente, no rompen ni romperán con toda esa hegemonía y esa carga cultural que traemos los poblanos, en el sentido de la colonia, en el sentido de mucho del trabajo que venimos realizando. Entonces, en toda esta zona de los fuertes... Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.